¿Por qué? Como decía yo, ¿por qué miento? En hecho, para mí, yo soy una persona muy, la neta, muy de frente y muy honesta. Y odio las mentiras, odio las mentiras. Después de que se le relacionara sentimentalmente con Daniel Urquiza, mejor conocido como el rey de las extensiones, David Cepeda rompe el silencio. El actor quiso dar un mensaje bastante claro ante todo lo que se ha dicho sobre esta supuesta relación. Después de que se diera a conocer la lamentable pérdida de Daniel Urquiza, el llamado rey de las extensiones, se desataron una serie de rumores que lo relacionaban sentimentalmente con el famoso actor de telenovelas David Cepeda. Según lo que mencionó el programa Chisme No Like, ellos hasta estaban planeando en tener una boda próximamente. Sin embargo, David Cepeda dijo muy claramente a través de una pequeña entrevista con Mara Patricia Castañeda que él no había tenido ningún tipo de romance o relación con algún hombre. Una persona muy, la neta, muy de frente y muy honesta. Y odio las mentiras, odio las mentiras. Y si fuera cierto eso, pues yo hubiera sido el primero que lo digo, ¿me entiendes? Durante estos días se ha mencionado demasiado, demasiado esta supuesta relación. Por lo cual David Cepeda quiso dejar muy en claro, a través de su cuenta de Instagram, que este rumor es falso. Él publicó una serie de fotografías de la telenovela en la cual está trabajando llamada Vencer el desamor. En estas publicaciones, él desactivó por completo los comentarios y únicamente escribió el siguiente mensaje El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Muchísimos de sus seguidores, al igual que medios de comunicación, empezamos a preguntarnos ¿Por qué después de que saliera a la luz este rumor, David Cepeda quiso bloquear los comentarios? De ser simplemente un invento, él puede salir y publicar, ¿saben qué? No es cierto, punto. Yo no lo conozco, no sé quién es y ya. Pero bien dicen que el que calla, otorga. Y en este caso, en su cuenta de Instagram, él ha guardado mucho silencio. A lo largo de tantos años, hemos visto que David Cepeda, en realidad, no comparte muchos detalles acerca de su vida privada, al menos en cuestiones de romance. Pero igual, en la misma entrevista con Mara Patricia, él dejó entrever que tuvo una relación muy larga y dio algunos detalles sobre ella. Entonces fue una relación súper bonita de muchos años y era mi familia, su mamá, ella, su papá, su hermana. Como lo pudimos notar, claramente él dice ella, o sea que se refiere a una mujer, tal vez. A final de cuentas, muchísimos medios de comunicación aseguran que David Cepeda únicamente se esté escondiendo y no revela sus verdaderas preferencias, por miedo a que esto afecte de manera directa su trabajo como galán. Él ha sido considerado por muchos, muchos, muchísimos años como uno de los galanes más judiciados del medio artístico, por lo que no se sabe cómo responderían los fanáticos, el público y sobre todo las televisoras, al menos si sus verdaderas preferencias salieran a la luz. La supuesta novia de la cual habla David Cepeda es la también actriz Lina Rodman. Y sí, de repente, durante los últimos años, vimos una que otra foto de ellos. Y en esa entrevista es la propia Mara, quien la menciona y saca el tema. Recordemos que en un principio fue Muñeca Diamante, quien acusó a David de ser un poco hombre por haber negado su relación con Daniel, ya que ella asegura que en realidad él es la pareja con la cual duró 10 años. Muñeca Diamante también aseguró que Daniel les mandó muchísimas pruebas de su romance con David y hasta mencionó que el actor tomaba ventaja de esa relación. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que la relación entre David Cepeda y Daniel Urquiza haya sido verdadera? ¿O por qué crees que muchas personas estén hablando de ella? ¿Crees que la carrera del actor se vería afectada si él diera a conocer sus verdaderas preferencias? ¿O lo seguirían contratando como el galanazo que es? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo inicio de semana. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.